Joder Joder Mi primavera Y mi otoño Mi es mi oído y mi invierno Me adapto con Serenidad Vamos Dame al menos Dos oportunidades Y tus ojos Me verán crecer Dame al menos un par De posibilidades Porque en un mundo que va A la velocidad del rayo Aguanto el vuelo más Si me agarro de tu mano Acompáñame hasta Ya puedo llegar En este mundo que va Como la luz del pensamiento El mérito está Y no de aquel No lo quiera Que donde cabe ya Este mundo va Este mundo va Este mundo va Este mundo va Un 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 Un